Nos encontramos armando el cuarto centro de aislamiento para pacientes leves, sabemos de alguna manera, así como hicimos obviamente con la República de los Niños, con el Polideportivo de los Hornos, con el Estadio de Estudiantes de La Plata y hoy, obviamente, estos días trabajando en el Club de Gimnasia Grima La Plata, que también lo han puesto a disposición, en el Salón de Patín, donde vamos a tener 50 camas y como decimos todos los días, preparándonos para lo que viene desde el municipio, ojalá que no tengamos que usarlos. Hoy tenemos estos 4 lugares, 115 camas en la República de los Niños, 80 vamos a tener en el Polideportivo de los Hornos, ahora ya ve a 50 armadas, pero bueno, vamos a llegar a 80. Sí, en Estudiantes hay 25 creo y la idea de ampliar para el lado del Polideportivo que tienen en el estadio y 50 en este lugar, también con la posibilidad de ampliar. Obviamente, como decimos, estamos preparándonos, ojalá no tengamos que usarlos, tenemos, la verdad, infinidades de cartas llamadas de distintas instituciones de la ciudad, de distintos privados, ofreciendo lugares, obviamente, que la sociedad platense siempre se ha caracterizado y los últimos años lo hemos visto por la solidaridad. Y la verdad que en estos momentos es donde más aflora el Intendente Garro, todos los días recibe mensajes, cartas llamadas de clubes, de instituciones, de empresarios, de particulares, que de alguna u otra manera todos quieren colaborar. Hoy, por una cuestión de operatividad y logística, hemos designado estos cuatro puntos en los cuales van a estar preparados, pero digo, esto, como decimos siempre, es en caso de ser necesario y también en caso de ser necesario estar preparados por si tenemos que ampliarnos. Principalmente que sigamos así, que nos quedemos en casa, que esta es una lucha de todos, entendiendo que es duro, pero la verdad que afuera de la calle hay un grupo trabajando, que la verdad que está trabajando por todos nosotros, los médicos, los enfermeros, el personal de maestranza, de los hospitales, del SAME, de las unidades sanitarias, la policía, control urbano, digo, la verdad, toda esa gente que nos está cuidando, por todos ellos también y por nosotros mismos también les pedimos que se queden en casa. Que salvo que sea de extrema necesidad o de salir a hacer una compra o de ir al supermercado, al comercio del barrio, al banco, pero en una cuestión de extrema necesidad, sigamos así, entendiendo de que esto lo ganamos entre todos.